muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis chicos hoy al igual que la semana pasada marshall tampoco a poder estar por cuestiones de trabajo y es que bueno si habéis estado atentos es que últimamente esta semana tampoco hemos estado publicando mucho y ha sido más o menos bueno pues por eso estamos yo no sé qué está pasando estas últimas semanas que tenemos estamos de trabajo hasta arriba yo ya tengo bastantes ganas de engancharos en algún directo y ponernos a hablar un poquito y a ver qué podemos hacer porque desde luego os echamos de menos pero empezamos con lo que nos ocupa que es con el inside star citizen y bueno pues con las fuerzas de conducción vaya que nos van a hablar de coches lo primero que nos cuentan es la dedicación de los trabajadores los cuales bueno pues han estado desde siempre trabajando con físicas o con coches o con todas las cosas relacionadas no para bueno pues ahora con esto están como cumpliendo un pequeño sueño también comentar un poco bueno pues que desde el espacio como una nave espacial está sobrevolando tienes una sensación de velocidad y de amplitud mucha más grande no pero desde el suelo bueno pues el nivel de detalle es absolutamente diferente actualmente hay varias personas trabajando en lo que es el modelo físico en el que se está funcionando nuestros vehículos los cuales bueno pues trabajan a un nivel de realismo bastante importante por ejemplo calculan el agarre de la rueda con respecto cuando la rueda está tocando el suelo que parece una tontería pero necesita que esté tocando una superficie para poder agarrar en ella no después la velocidad de giro no de cada una de las ruedas etcétera básicamente lo que comentan es que el modelo que hay actualmente es como muy arcade y lo que quieren hacer es pues bueno pues que sea algo más físico actualmente con la diferencia que hay entre los vehículos que tenemos que bueno no son pocos cada uno de ellos se siente bueno pues más o menos igual porque las físicas se comportan más o menos igual ahora tienen la oportunidad de dedicarle un poquito más de tiempo a todos estos diferentes vehículos para que cada uno de ellos se sienta de una manera más específica ya no sólo específica sino incluso al nivel de lo que se espera de ello cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que puede correr un coche de carreras versus lo que puede correr un se la balista no que es enorme es básicamente un camión no bueno pues más o menos ahora sería más fácil de alcanzar esa esa meta el ejemplo más evidente de esto o más claro sería con la rock el rock de la nave de minería porque porque es la el primer vehículo que está diseñado específicamente con un propósito el resto de los vehículos bueno pues son vehículos que corren andan tal pero éste está diseñado bueno pues es un vehículo de minería que vas a desplegarlo en zonas bastante complejas donde necesita un comportamiento adecuado bueno pues están trabajando en ello y tiene algunas características que otros no tienen como por ejemplo que la cámara siga al vehículo de la manera que bueno si por ejemplo estás haciendo un pequeño derrape pues la cámara gira no tal y como estamos viendo ahora pero bueno este no es el primer vehículo que se va a sacar bueno una ventaja con estas estos cambios por ejemplo el tanque tiene no usa ruedas técnicamente usa estas tiras metálicas de las cuales se soporta y ese movimiento va a diferenciar o va a generarse dependiendo de la velocidad de cada una de estas tiras en general el tanque les está dando una nueva oportunidad o una nueva gama de oportunidades lo cual están muy contentos con ellos otro que están trabajando es en el ciclón mt no que es el que tiene este lanzamisiles básicamente es un poco dentro de ese conjunto de mejoras que están haciendo los vehículos de tierra no para usarlo como bases no de lanzamisiles en cualquier caso bueno pues están haciendo muchos cambios en cómo se comunica con la interfaz cómo funciona esta interfaz y bueno es en general no mejorar la experiencia del vehículo y un poco pues apuntando al futuro pues esencialmente es seguir trabajando en el tema de las físicas ya han tocado la punta del iceberg pero bueno esto es un trabajo que no es fácil seguir con el tema de las físicas seguir con el tema de la interfaz de los misiles etcétera que los vehículos no tienen una interfaz propia usan la de las naves y también por ejemplo hacer mejoras con la cámara la cámara que bueno no reacciona exactamente como ellos quieren muchas veces dar bueno pues hacer una serie de mejoras en cómo se comporta la cámara cuando estás en un vehículo pero no sólo eso sino también algo más característico que es dedicarle un poco más de cariño a los propios vehículos y él mismo lo dice que sabe que los vehículos no están recibiendo todo el cariño que podrían básicamente bueno porque no tienen la prioridad pero aquí van cosas como por ejemplo añadir esa interfaz específica esa mejora de como operario de misiles y también por ejemplo añadir una pequeña brújula no para no perderte y vamos a pasar ahora a hablar el spring report una serie de bueno mejoras pequeñas mejoras la primera bueno pues en los centros de refinería vamos a tener por fin por fin una especie de pantalla principal en la que se enseña también lo que estamos haciendo es para la carta de presentación aparte de esto van mejorado que se pueda cerrar arriba a la derecha no es esa equis típica para poder cerrar antes no funcionaba ponemos ahora sí y aparte de eso han arreglado una serie de bugs pequeños pero relacionados con esto así que bueno pues arreglado en cuanto al tema de la minería esto ya lo hablamos el otro día pero bueno siguen trabajando en lo que es la interfaz básicamente bueno los diferentes módulos que podemos ver también ya sabéis esos módulos que van a ser usables pero se ponen y ya está ahí después los los que ya existen no que son casos gastables no que los gastas y mejora todo mucho por último en este caso están animando las barras de escaneo no para que bueno recibamos la información de tengamos más claro que estamos escaneando básicamente mejor para nosotros el siguiente spring habla bueno pues de la modularidad de estas estaciones de refinería la cual en la zona no comercial pues esto es lo que estamos viendo están pasando ese primer pase de iluminación y todavía les falta lo que es vestirlo no pero para que nos vayamos haciendo una idea esto sería como las primeras zonas de la refinería básicamente se han dedicado a las piezas de otras estaciones y enseñar las partes más tecnológicas por así decirlo más industriales mejor dicho han quitado plantas han quitado asientos y bueno pues todo eso junto a eso que se vea más partes desnudas que haya menos plantas y que todo lo que haya se esté más centrado no en lo que es un espacio funcional y un espacio bueno pues más de trabajo pues esta es la idea que tienen para estas zonas de refinería que bueno tampoco se va a aplicar a todas las estaciones sólo se va a aplicar a unas cuantas pero no es más que nada para darle esa sensación de diferente no a las zonas comerciales que todos conocemos pasamos ahora al siguiente equipo bueno básicamente aquí han estado trabajando un poco en todos los usables y en la super personalización de nuestras zonas de habitabilidad esto es algo que se comentó ya esto ya lleva más de un año no sobre la mesa pero bueno parece que ahora se han puesto manos a la obra y básicamente bueno pues como estáis viendo la zona de habitabilidad de estas habitaciones de los hubs han sido toda la parte de la iluminación ha sido separada de manera que bueno pues puedes decir por ejemplo que se ilumine cuando te estás acercando en plan con un sensor de cercanía puedes utilizar algunas luces directamente no encender toda la habitación para que tenga la iluminación típica no de tener toda la habitación pero no sólo eso sino que cada una de las zonas que tiene una iluminación bueno pues ahora tiene su correspondiente interruptor para decidir encender apagar incluso también la fisicalización de algunas de las lámparas que se pueden encender y apagar a necesidad y transportar a donde las quieras ponerse sencillamente pues para que crear ese ambiente en tu habitación que siempre hayas deseado ya sabéis esto bueno para parecer un poco tonto así pero a largo plazo yo creo que es un ese primer paso para crear nuestros hangares para decorar nuestras naves y para el fin y al cabo no para crear nuestras zonas de la forma más personalizada posible seguimos avanzando y estamos viendo bueno pues el white box la fase de inicial no de los hospitales este es el que se encontraría en new babach si recordáis el que se vio por última vez bueno han hecho algunos cambios de manera que bueno esencialmente la idea principal es que se vea mucho más esta parte central no de new babach ya lo tenemos ahí en transparente y bueno también se ha añadido una zona de información y seguridad más allá de la zona de compras no que estaba ahí a la derecha así que bueno ya veis que la sensación de enormidad no que tiene nuevo abach pues bueno pues está aquí plasmada al máximo por estas zonas tenemos aquí bueno pues zonas de los doctores zonas de enfermería bueno y en general cualquier cosa que te puedas esperar encontrar en cualquier hospital perfectamente equipado y funcional pero ya sabéis cómo se está el citizen para que iban a hacer una habitación y punto no aquí ahora resulta que vamos a tener en esto en este enorme hospital bueno pues zonas yo que sé desde almacenamiento puede ser trabajo en zonas de investigación yo que sé con sangre de para hacer análisis los típicos quirófanos que tienen ventanas para ver cómo el gran doctor hace su obra maestra y por supuesto las clásicas habitaciones de recuperación etcétera así que bueno y quedándonos con la copla porque sabiendo cómo jugáis más de uno vais a pasar un buen rato por aquí siguiente tema bueno pues no sería un sprint report si no tuviéramos aquí pues bueno pues vamos a tener estas casas colonialistas hasta en la sopa hasta que estén súper terminadas pues todos los días vamos a verlas aquí bueno ya sabemos que tenemos este avance no en white box esencialmente lo que han estado trabajando últimamente es en conectar varios edificios y cómo se conectan entre ellos cómo se comunican también cómo se unen esos muros entre ellas también de la misma manera con el exterior por supuesto temas de iluminación todo lo que toda esa gran iluminación que entra por las ventanas también vestir toda la zona con estos props no sillas mesas todo lo que se vaya a utilizar etcétera ya no sólo cómo se comunica la iluminación sino que todas estas piezas como ya sabéis para que sean utilizadas de una manera casi procedimental bueno pues ya sabéis que son piezas independientes pero tienen que unirse bien correctamente entre ellas y que todas sean funcionales y que además si las separas en distintos planetas pues no sean exactamente iguales unas de otras bueno ya sabes están tratando cosas como por ejemplo bueno pues este cuarto de baño en concreto que bueno lo han diseñado está muy bien está muy bonito está terminado pero no es suficiente porque porque resulta que se parece mucho un cuarto de baño que encontraríamos en cualquier nave y esto es un outpost no en mitad de un planeta así que no les gusta a rehacerlo también están trabajando en las zonas en las que los propios jugadores podrían decorar sus propias zonas ahí lo han dejado caer así como si nada no pero me parece muy interesante que tengamos la opción de decorar o de poseer una habitación o una de estas casas por ahí otras cosas que están tratando aparte de estos espacios no abiertos en los que tienen que vestir es en la manera que ya hemos comentado antes la manera en la que se unen no estos espacios aquí tenemos el acceso a lo que sería la el garaje que ya hemos visto algo otras veces sin embargo bueno pues aquí diría ese airlock no esa parte en la que estaría sellado por si acaso no digamos que en este planeta necesita estar sellado porque no hay oxígeno fuera bueno pues ahí estaría en lo que es la puerta así que nada que están muy contentos trabajando en esto esto primero se va a entregar en stanton y en pyro sobre todo ese primer contacto y más tarde en algún momento se le dejará a los propios jugadores y por último esto más que un sprint es bueno un experimento que ha realizado uno de los desarrolladores de efectos especiales está rediseñando revisando todo lo que es el efecto de los rayos sobre todo para reutilizarlo en el sistema pyro básicamente ha combinado el sistema de emisión de partículas con el de rayos que ya tenían para obtener esto esta gran clásica imagen que no sé si os suena de arena commander no deja de ser del mapa de broken moon y este sería el efecto bueno pues básicamente si esto queda bien pues podríamos tenerlo fácilmente en el sistema pyro pyro y también la actualización de assets clásicos no como por ejemplo pues ese mapa que acabamos de comentar de arena commander así que bueno pues ya me diréis qué os parece porque a mí la verdad es que me parece súper molón aparte de eso pues todos estos efectos también se incluirían por supuesto en las nubes de gas y en los próximos y nuevos peligros que encontraremos en ellas y con esto hemos terminado chicos gracias por haber estado aquí viendo el inside star citizen conmigo pero sin marchal marchal vuelve deja de trabajar bueno pues eso ya está chicos gracias por haber venido como de costumbre un súper abrazo fuerte a todos nuestros miembros de canal a nuestros patreon a todos nuestros suscriptores de twitch que ya estoy loco por hacer un directo para estar con nosotros un rato que esta semana ha sido loca y bueno ya lo de siempre si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos todavía me parecería horrible no sé no sé por qué no ibais a estar suscritos a las noticias todas las semanas fresquitas de star citizen de vuestro team favorito y con esto damas y caballeros me despido se despide el ciudadano nubis nos vemos en el universo chao pescao hoy con todos ustedes en bromas recicladas 26 de mayo de 2017 episodio 17 primera temporada hoy tenemos un nuevo programa de preguntas de ten for del tío de la silla que dices oye chris porque no me explicas un método para hacer que la 3.0 se retrase en medida de lo posible bueno había pensado en crear un sistema de skins de las armas y bueno hemos pensado en poner el color rosa que como todos sabemos toca un poco los cojones a la gente y eso hará que tasca y además nos van a seguir pagando por ello como lo ves por cierto chris hay como medio millón de euros invertido en una puerta absurda en una de las oficinas que pone rsi me puedes explicar qué función tiene a la hora del desempeño de la 3.0 explicando no ese medio millón está muy bien invertido imagínate cada vez que contratamos a alguien y se la enseñamos la manera de retrasar constantemente la 3.0 hasta arriba una cuesta hasta arriba de retraso bueno chris hay otra cuestión que la gente se pregunta y es el por qué cobras el iva de algo que no existe son naves artificiales son datos de ordenador pregunta está bien cambiemos de pregunta no hay problema bueno chris cuando vamos a darnos a la fuga con toda la pasta bueno pues vamos a aprovechar esas maletas que tienes ahí y nos vamos a tomar por saco bueno crees es mucha pasta y si hacemos esto vamos a quedar peor que los de no man's sky créeme pero bueno vámonos bueno pues nos vamos el colega y yo nos piramos aquí lo siento chicos es que son 150 millones de pagos entenderme bien hasta nunca